Llegó el momento de hablar de nuestra salud visual y es por ello que ya se encuentra con nosotros acompañándonos esta mañana de Ópticas Betel, su director. Estoy hablando de Kenny Ortiz, como siempre, acompañándonos acá en las mañanas de la revista Matutina. Primera hora, recuerden ustedes estar en sintonía también a través de nuestras plataformas digitales como arroba canal 2 Nicaragua. Y esta mañana vamos a estar hablando acerca del traumatismo ocular. Es importante este tema porque sabemos que hay personas que a veces se ven afectadas por lesiones, directa o indirectamente, y es por ello que este tema lo vamos a abordar con este especialista. Muy buenos días, bienvenido a Primera Hora. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos los que nos ven acá en Canal 2 en Primera Hora. Es un placer estar por acá nuevamente y vamos a estar abordando este tema de traumatismos oculares producto de muchos factores que llevan a que se produzca un traumatismo ocular abierto, un traumatismo ocular cerrado. En la mayoría de los casos, el más común es el traumatismo ocular cerrado, que se da producto de alguna contusión, de algún efecto o alguna alteración producida por una secuela de un accidente, de un golpe de riesgo. También producen este tipo de traumatismos oculares. Sin embargo, que estos tienen que ser tratados de forma clínica normalmente lo más pronto posible. Y eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Así es. Estaba mencionando usted de que las lesiones pueden ser ya sea por juegos infantiles, como un pelotazo, o puede ser también eso que se me vino así como que en el aula de clase, de pronto estamos tirando hasta papelitos en el rostro, afectamos también a nuestro compañero. Pero bien, también pasa de que a veces nos metemos en problemas y recibimos golpes en el rostro. Esto también provoca lo que es este trauma, ¿no? Sí, efectivamente todo incidente que conlleva a una alteración en el globo ocular, en donde se produjo una pelea, una trifulca en la escuela, en el trabajo, y por consiguiente hay golpes que tocan directamente el globo ocular o parte de la cavidad del globo ocular, esto va a producir un traumatismo ocular. Estos traumatismos oculares van notoriamente desde un enrojecimiento o aquello que le llamamos en la conjuntiva, en donde hay un enrojecimiento visual, producto, y muchas personas suelen al venir acá a la clínica a mencionar de que tengo el ojo enrojecido, producto de, y mencionan cuál es la razón por el enrojecimiento del ojo y en este caso esa hemorragia es causada por un golpe, un golpe que se produjo por el trabajo, que le cayó algún objeto pesado, un golpe que se produjo por un juego infantil y el niño lamentablemente golpeó a otro niño, o una trifulca que se llevó a cabo de forma arbitraria o accidentalmente. Entonces, estos traumatismos oculares van desde una apariencia leve hasta una afectación que puede llegar a producir un desprendimiento de retina. Entonces, estos traumatismos oculares van desde la conjuntiva, la córnea, el iris, el cristalino, hasta la retina, dependiendo de la gravedad como tal del traumatismo ocular, así mismo es la afectación y por lo tanto el tratamiento. Entonces, cuando haya un traumatismo o una incidencia en donde afectamos el ojito de forma directa o indirectamente, lo que hay que hacer, Samantha, es inmediatamente examinarnos la vista para ver si esto va a producir o produjo alguna secuela que tenga como repercusión una pérdida parcial o temporal o una pérdida total o sin lograr de que se recupere la capacidad o la calidad visual que previamente se tenía. Entonces, hay que examinarlo a la vista lo más pronto posible. Y suele suceder, doctor, de que a veces, bueno, usted sabe, las cosas suceden, por ejemplo, los accidentes. Correcto. Hay personas que tal vez el ojito no les queda como estamos viendo en pantalla, sino les queda como hasta más morado, podríamos decir, moradito, ya sea interno o en la parte exterior se les puede hinchar. ¿Todo esto puede ser también causa de un trauma ocular? Sí, sí, efectivamente que sí. Normalmente el 50% de los tramos oculares se dan producto de accidentes laborales, accidentes laborales que son muy comunes en donde uno, dependiendo de la actividad que realiza, de forma accidental, valga la redundancia, se golpeó o cayó algún artefacto pesado. Por ejemplo, las personas que trabajan en construcción o realizando alguna actividad como tal desde el punto de vista de construcción, estos suelen tener este tipo de accidentes y por lo tanto generan un trauma ocular. Normalmente las personas que trabajan en soldadura, las personas que trabajan en construcción, suelen hacer mención a que estaban trabajando y se golpearon el globo ocular o se golpearon como comúnmente decimos, se golpearon el ojo y viene con alguna hemorragia interna que se denota en la conjuntiva. Entonces, como vemos en pantalla, en este momento hay enrojecimiento en alguna de las partes del globo ocular o de la conjuntiva. En estos casos hay que examinarnos la vista, que posiblemente sí a través de unas gotas que eliminen enrojecimiento y cierto periodo de tiempo, podría quitarse ese trauma leve ocular, pero estos pueden ocasionar secuelas que posteriormente puedan incidir en una catarata o puedan incidir en una afectación como tal en la córnea o inclusive hasta la retina de nuestro ojo. Por lo tanto, hay que procurar examinarnos la vista posteriormente de algún accidente o algún golpe que haya en nuestros ojitos. Y esto, Samantha, no únicamente da una apariencia leve, sino que puede también traer una incisión, una perforación en el ojo cuando el daño es a través de un objeto que produjo una perforación en el globo ocular. En estos casos hay que, a lo inmediato, de forma urgente, hay que procurar venir al lugar donde usted esté ubicado, el hospital, para que podamos examinar la vista inmediatamente porque este tipo de perforaciones pueden ocasionar posteriormente algún tipo de secuela donde haya una pérdida total hasta total de la visión. ¿Y podríamos perder hasta la vista si tenemos...? Exacto, exacto. Tomemos en cuenta que las cavidades oculares, en este caso, pueden ser afectadas. Puede haber una afectación, como mencioné, desde el punto de vista de la conjuntiva, la parte más externa del ojito. Puede haber una afectación en la córnea. No hay imágenes, pero de repente la córnea como tal puede sufrir una aceración o puede sufrir un problema corneal que posteriormente nos lleve a un trasplante de córnea cuando es un trauma ocular bastante significativo que afecta directamente la córnea o puede afectar el iris y entonces el iris no regula la cantidad de iluminación que ingresa o no permite que la pupila se achique o se expanda para permitir la cantidad de luz que tiene que ingresar en el ojo. Entonces, esto afecta también directamente la capacidad visual. Pero esto puede también afectar el vitrio, puede afectar el cristalino, puede afectar y producir glaucoma porque tal vez se da una alteración en la presión intraocular o hasta puede afectar la retina. Entonces, estamos hablando de que puede afectar las diferentes cavidades oculares y lamentablemente hay una pérdida de la visión parcial o hasta total dependiendo del tipo de trauma ocular al que la persona en este momento o en ese momento tenga el percance. ¿Cómo se pueden clasificar los traumas? Hay dos tipos de traumas, traumas oculares abiertos, traumas oculares cerrados, tomando en cuenta que el trauma ocular abierto es el más delicado porque hablamos de que una perforación como tal en alguna de las partes del globo ocular, ya sea la parte externa o alguna de las partes laterales. He visto casos, de casos podríamos decir, de personas que tal vez se han perforado su vista, podríamos decir que con alguna varía porque estuvieron en alguna construcción o en algún, podríamos decir, un accidente y tuvieron que perder su vista. ¿Cuál es el tipo de cuido, el tratamiento que deben de ameritarse? Bueno, tomemos en cuenta que lo primero que hay que hacer cuando hay algún golpe en el ojo, ya sea que lleve o no lleve perforación ocular, hay que examinarnos la vista. Cuando se viene a examinar la vista, lo más seguro es que se va a pasar por un periodo de reposo dependiendo de la gravedad del problema que está ocasionando el trauma ocular. Esto puede ir desde un día, dos días hasta tres meses en donde tiene que guardar reposo total en la gran mayoría de los casos. Cuando viene usted a examinarse, entonces se determina qué está afectando el trauma ocular que se está manifestando en la vista. Entonces, si la afectación es leve, asimismo se da tanto el tratamiento como las indicaciones de reposo que tiene que guardar. Si el trauma ocular es muy grave, entonces hay que seguir otras indicaciones, pero para poder valorarlo hay que examinarnos la vista previamente. Bueno, muchísimas gracias, Dr. Kenny. Ya nos hacía falta a usted en la caseta de primera hora para que nos esté brindando información y por supuesto dándonos las recomendaciones para el cuido de nuestra salud visual. Por favor, sus contactos. Correcto. Como vemos en pantalla, el 89662094 es para que usted pueda contactarnos por WhatsApp. Quizás la próxima vez vamos a dejar la línea abierta para que ustedes puedan enviarnos algunas preguntas. Estamos en nuestras redes sociales como Opticas Betel en Facebook, Opticas Betel en Instagram y Opticas Betel oficial en TikTok, que ahí estamos subiendo contenido periódicamente. Y queremos invitarles a todos ustedes de que desde ayer hasta el día 10 de junio vamos a estar en el periodo en donde vamos a darle promociones para que usted aproveche para los reyes del hogar, para nuestros niños, en donde vamos a darle un 40% de descuento en la compra total o en el precio total de los lentes y el aro y el examen va a ser totalmente gratis. Así que para los reyes del hogar, estos 10 días, 9 días, 10 días, 9 días que quedan, vamos a estarle dando este beneficio de un 40% de descuento en todas las sucursales de Opticas Betel a nivel nacional, tomando en cuenta que estamos ubicados en Ciudad Jardín, en el Sumen, en Ciudad Sandino, en León y en Bluefield. Y en cada una de ellas está el mismo descuento que hay en la central. Así que le invitamos para que pueda venir a Opticas Betel a solicitar los lentes de sus niños. Me parece excelente esta promoción que tiene. Hay que aprovechar estos 9 días que tienen ustedes activada y vigente la promoción en estas sucursales. Así que papá, mamá, si usted ve que su hijo necesita utilizar lentes, vaya a Opticas Betel, que le hagan ese chequeo que amerita. De hecho, el examen lo está diciendo el doctor, el director, mejor dicho, de Opticas Betel, que es totalmente gratis. Vaya, lleve a consulta a su hijo, vean a ver cuál es el diagnóstico que le van a brindar. Y por supuesto que aprovechen ese 40% en el monto total de la factura, doctor. Exacto. Me parece muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.